¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva historia más para mi canal, al diario de Lizzie. El día de hoy nos encontramos sábado por aquí y pues en estos momentos les comentaré que no estoy en mi casa, no estoy en mi habitación porque esto no es mi habitación. Ahorita me encuentro en la casa de mi hermana, estoy por el Callao y pues me quedé aquí porque el día de hoy tengo una nueva aventura. El año pasado estuve en un voluntariado que se dio por ventanilla. Estuvimos tres meses aproximadamente y pues lamentablemente no tuvimos una inauguración como debe ser porque en mes de diciembre empezó el paro, empezaron a tomar los aeropuertos, entonces es un poco complicado. Así que todo eso se canceló. Así que este año nuevamente voy a participar en ese voluntariado y pues el día de hoy se está aperturando. Es el inicio de todo, vamos a ir a conocer a todas las personas que van a participar, con quien me toca hacer este voluntariado porque este voluntariado más que todo se trata de donar tu talento. ¿Y de qué manera? Pues más que todo ellos se enfocan en poder enseñar a muchos niños de brindarles clases de matemática, de lenguaje y también talleres como puede ser manualidades, danza, arte, pintura, deportes. Y pues yo el año pasado estuve en talleres, que es todo de manualidades, se me cierra la boca, porque a mí me encanta hacer manualidades y entre otros tipos de cosas. Así que este año pues elegí algo de danza y también manualidades. Vamos a ver en dónde me colocan porque va a depender cuántas personas hay y con cuántas personas vas a trabajar, ya que esto se trata de trabajar directamente con niños. Así que este año el voluntariado se va a dar en diferentes colegios de Ventanilla Pachacute, o sea, está cerca por donde yo vivo, así que no va a ser nada difícil llegar para mí. Aunque en este voluntariado, como está financiado por Repsol, entonces tiene movilidad gratis, donde muchas personas, muchos jóvenes vienen de diferentes partes de Lima. Hablamos de Chorrillo, San Juan de Lurigancho, San Juan de Miraflores, Santanita, Ate, bueno, Miraflores y todos los que están alrededor. Pues no se les complica porque hay buses que les va a llevar gratis hasta Ventanilla Pachacute, tanto de ida y de retorno. Así que está súper, súper bien. Y pues por eso estoy aquí hoy día a las 8 y media, 8 y 45 ya están ingresando todos y vamos a, más que todo, a vivir esa convivencia de poder conocernos más, de poder interactuar más y conocer con las personas que vamos a trabajar. Bueno, yo ya estoy lista. Ya va a ser incluso a las 8 y yo sigo aquí. Luego de ir al voluntariado, yo creo que en esta apertura va a terminar plan de la 1 a 2 de la tarde, si no me equivoco. De ahí estoy retornando para mi casa. Y pues vamos a ver qué hacemos el día de mañana porque es el día de las madres. Espero que este video no se suba muy tarde. ¿Ves? Les dije, les dije en el anterior video, pues que en casi todos mis videos iban a salir con granitos. Y el día de ayer justo me salió esta, tengo esta de aquí y las demás son pues marcas de las secuelas del acné. Así que, de modo, así que vamos por esta aventura. Lo bueno es que el día está fresco, no está haciendo frío porque ya hemos entrado en invierno. Así que, el cielo está nublado. Espero que no garúa, no llueva. Pero, para mí está bien porque como me voy a ir caminando, de acá está 18 a 20 minutos, o sea que está súper fresco. Vámonos con mi pan. Miren, este de aquí es mi ruta. Aquí estoy y tengo que caminar toda esta avenida. Pero ya, vamos caminando, vamos ahí. Ahora sí, me voy a ir directo. Ya no tengo que cruzar caminos, ni desviarme, por ninguna hora. Yo creo que todavía estamos a tiempo. Me quedan cinco minutos. ¿Que corriéndola? Sí, corro un poco más y ya lo hago porque ya estamos cerca. Ya llegamos a la universidad, que es esta de aquí. Ahí es donde se van a reunir todos. Y pues, no veo a gente. No sé si llega muy tarde. Temprano tampoco. Pero voy a buscar el ingreso por donde es, porque hay varios ingresos aquí en la universidad. ¡Vamos! Llegamos, llegamos. Están haciendo cola. ¡Vamos! Llegamos, llegamos. Llegamos, llegamos. ¡Vamos! 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 Ya terminamos. Ya salí de esta bienvenida que hemos tenido. Así que ahorita yo tengo que ir a otro lado de ahí a mi casa. Así que ahorita tengo que salir para Fawcett. Solo que como hay horas y hay calles cerradas, tengo que caminar. Ni modo, voy a hacer ejercicio. Hola amigos, ¿cómo están? Hola amigos, ¿cómo están? Muy buenos días. Por aquí ya estamos domingo. El día de ayer ya no pude culminar mi video porque después de que culminó la inauguración o la bienvenida. Luego que culminó la bienvenida del voluntariado, tuve que irme a otro lugar. Tenía que resolver algunas cositas y pues decirles que estaba muy bonito. Ya conocí con la persona a la cual voy a trabajar, que es una dupla de las cuales vamos a realizar nuestro taller. Y en este caso pues me tocó el taller de danza folclórica. Así que vamos a enseñar a niños. Al parecer va a ser a primero y segundo de secundaria a quienes vamos a enseñar la danza. Y con la persona que me tocó, pues ella está estudiando todo lo que tiene que ver con la parte artística, lo que es danza folclórica. Así que ya el sábado que viene vamos a comenzar a full. Y pues ahorita ya estamos domingo, el día de la madre. Muchas personas están celebrando el día de la madre. Nosotros también quizás salgamos un ratito, todavía no sabemos. Pero de aquí yo ya me voy a meter a la ducha porque toda la mañana hemos estado acomodando, limpiando. Mi mamá no está ahorita, así que la estamos esperando y ver qué vamos a hacer. ¡Uy, Itabella! ¡Wow! ¿Quién está lista para salir a la calle? ¡Isabella! ¡Yo! ¡Itabella! ¡Y ya estamos saliendo! Estamos rumbo para encontrar con mi mami. ¡Isabella aquí! ¡Pichi, pichi, pichi! ¡Hola! ¡Y hola! ¡Hola! ¡Pichi, pichi! ¡Hola! 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 Y bueno, ahorita ya nos estamos yendo a misma ventanilla porque por ahí vamos a almorzar. ¡Qué lindo! Aunque me veo muy, muy blanca. ¡Ay, también! ¡Mucho mejor! ¡Ah, mi grado! No se importa. Y mis hermanas están aquí adelante, así que vámonos, porque tengo mucha hambre. Acabamos de llevar, bar, al restaurante Soko Troko. Así que aquí es donde vamos a almorzar porque la verdad, mismo ventanilla está llena, llena, llena todos los lugares. Pero miren, esto aún está bonito. ¡Ay! Está muy bonito, me encanta. Ahí está con su nieta. Y acá mi familia, Yesa, Coralia. Mi papi no sé dónde está, pero está muy bonito el lugar. Bueno, ya estamos esperando nuestro pedido. En este lugar más que todos se especializan en cevichería, así que hemos pedido nuestro ceviche, nuestro arroz con pato, nuestro chicharro. Y pues aquí estamos con mi mami. Con mis hermanas, mi papi y la sobrinita. Está bonito el lugar. Se siente fresco, hay solcito en este invierno. Está muy, muy bonito. Familia, saluden. Papi. Mi papi su chelas. Ya me trajeron mi pedido. Yo pedí un arroz al pato. Mmm, se ve delicioso. Y con palta todavía, la palta. Qué rico. Ahora sí, buen provecho porque tengo mucha hambre. Y bueno, ya empezaron a quitarme. Ven, ven. Uno ya no puede comer tranquila aquí. Terminamos de almorzar y ahorita lo que vamos a hacer hoy, hay mucho calor. Vamos a irnos un ratito a caminar en la playa, que está nada más, por aquí está súper cerca, la verdad. Así que de aquí ya nos vamos para bajar un ratito la panza, la pancita por favor. La pancita, caminar un rato y de ahí nos vamos a casita. La pancita, caminar un rato y de ahí nos vamos a casar. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming, I'll be famous. But I don't give a fuck, come and keep chasing. I got out his potential, it's deep inside of me. But they hate when you're successful because they try to be. They sit there, be and just mention me. Estamos entrando en invierno. Lo bueno es que ha salido el solcito hoy día y la gente se ha venido a caminar un rato para la playa. Celebrando el Día de la Madre. Camino, mami. Aquí estamos. Mi papi chocho con su nieta. Kyi simila. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Mi papá está mojado sus pies Todo por estar tomando unos fotitos Así que ya nos vamos a la casita Ya hemos caminado un rato para el mar Ya estamos en casita En sí ya son las 8 y 40 de la noche Y en casa llegamos plan de las 4 y 20 Estuvimos reunidos todos Mi hermana mayor vino junto con mi cuñado Pero ahorita ya cada uno se ha ido en su casa Mi hermana menor Ella vino desde Huánuco el día de ayer Para pasar un domingo en familia Más que todo por este día de la madre Y ella ya también se está regresando a Huánuco Porque tiene que trabajar Ya que para todos empieza Su día laboral Sus días normales Y pues yo acá como siempre Con mis padres Mis sobrinos se han ido con su mamá De acá seguramente ya están regresando Y bueno espero que también ustedes La hayan pasado muy bonito Al lado de su mami De sus abuelitas De sus tías Y pues sabemos que No solo un día se celebra El día de la madre Sino todos los días del año Y aquí está terminando Este video Espero les haya gustado Y pues nos estamos viendo En una siguiente historia Para mi canal El Diario de Lizzie ¡Chao!